No, sí, pero eso está claro, que es oficial, es oficial. Está muy bien, sí, obviamente, otro título para la selección argentina. Ahora, tampoco le demos una trascendencia, así que... Bueno, muy bien. Johnny, querido, ¿qué tal, cómo vamos? Argentina campeón, Argentina campeón de un título oficial importante. Vamos todavía. Esto es muy importante, Eduardo. Escuché toda la tarde como penetrado. Ahora sí, se terminó la inflación, se terminó la pobreza. Se terminó todo, ¿no? Pero es tan importante que tuiteó Cristina más rápido que en otras situaciones. Que se le iba a perder mucho confeti. Mirá los papelitos, cómo te huelan. Impresionante. Qué producción la nuestra, ¿eh? Ah, impresionante. Casi, casi no estamos en pantalla, ¿no? Sí, sí, claro. Nos invaden los papelitos. ¿Cómo se llama esto? Confeti se llama. Papelitos. No, creativo electrónico, ¿no? ¿Cómo se llama? Realidad aumentada. Arte, arte. Arte, arte. Arte electrónico. Hay mucho arte. Arte electrónico. Tampoco este, ¿viste? Bueno, no sé, yo esto no lo había visto nunca en la televisión argentina. No, ponelo, ponelo, ponelo que a mí me gusta. Nunca vi esto en la televisión argentina. Imaginate si el primero estábamos así de junio, noviembre, fines de noviembre. No, sí, sí. Una copita, ¿no? Tampoco. Chico. Ah, ¿coincidís conmigo? Sí. Ah, ok. No, no, estoy contento igual. Yo también, obviamente. Chiquito. Obviamente. Queda fuera de la punidad y tal. Ah, ok, ok, ok. Ah, chiquitito. Coincidimos, coincidimos. Yo le quiero ganar a Alemania, a Francia, ¿no? Ok. Una copita de leche. Bueno, copita, copita, bien. Es la vieja copa Artemio Franchi. Exactamente, el 93. La que le ganamos a Dinamarca. Por penales. La ganó. Creo que alguna vez Italia también la ganó. Francia. A Francia. Francia de Michel Platini. Francia, exactamente. Argentina con Maradona. Que tenía justamente la camiseta azul. Exacto. Azul, Francia. Por eso me confundí. Le ganamos a Dinamarca con Goy con el arco, dejando penales. Peter Schmeichel, arquero de Dinamarca. Cravioto creo que hizo el penal definitivo. Cravioto. Pero la Argentina lo ganó con Maradona. Estaba Diego. Claro. Viste, ahí está. Me acuerdo, ¿ves? Me acuerdo. ¿Qué equipazo? A ver, tu tío Cristina sobre esto. Ya se empiezan a colgar como son estos muchachos. Y bueno, Alberto también. Alberto también ya empezó a colgarse el mundial del gobierno, ¿no? Lo que pasa es que como saben que en la sociedad argentina hay una bronca tremenda con el gobierno. Sí, claro. Entonces, un poquito de pan y circo. Un poquito. Un poquito de pan y circo como para que la gente tenga para distraerse. Muchame, ¿hace cuánto no hay una buena noticia para la sociedad? Una, en estos últimos cuatro años. Acaba de tuitear Alberto, el desquiciado. ¿Cómo? No sé, así lo llamó Macri, ¿no? El desquiciado. Ah, sí, sí, sí. Quiero felicitar a... No se le va a perder, ¿no? A nuestra querida selección argentina por el título obtenido contra Italia. Campeones de la finalísima. Muy bien. E invictos. Muy bien. Hace 32 partidos. Muy bien. Qué orgullo. Bueno, dedicate a gobernar, Alberto. Calonet. Ponete a gobernar. Muy bien, muy bien. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, como se colgó, ¿no? Hoy lo vi, Alberto. Le costó decir Producto Bruto Industrial. No podía meter esa frase. ¿En serio? ¿Querés verlo? Dale. Mira. En 46 meses consecutivos se observó destrucción del empleo formal, industrial. El Producto Bruto Industrial per cápita retrocedió al 17,5%. Ah, estamos... Complicados. ¿Ponés cuando grita le salen mejor las palabras? Sí, no. Me parece que no. ¿No? No. No, más, me parece que no. Cuando grita, no. Y cuando habla, calmo, tampoco. A mí me pareció que sí. Cuando él estaba desquiciado, me parecía... No, no, está bien. Colorado sí, está bien, obviamente. Sí, sí, sí. Me parecía que iba a explotar. Pero, digo, me parece que tenía un hilo discursivo. No sé, yo no le veo mucho el hilo, ¿no? Para mí, está medio como flotando. Flotando, ¿no? Pero no, no... A mí me da la sensación que él hace un esfuerzo sobrehumano para todos los días en algún discurso tirarle una señal a Cristina para darla. Claro, claro, sí. Le muestra el amor para... Mira, digo esto porque quiero que me quieras otra vez. Nos tenemos que reconciliar, Cristina. Yo quiero, quiero, mira, digo que hablé con Maduro porque no quiero ir a la cumbre. Lo digo para que me quieras. Claro. ¿Entendés? Para que te enamores otra vez de mí. Te des cuenta que con mi discurso yo quiero estar con vos. Pero... Le dije a Macri que era un ladrón de guantes blancos. De guantes blancos, claro. ¿Qué más querés que diga? Pero yo sí soy Cristina y veo que este muchacho mide 14% de imagen positiva. Por más que me diga... Sí, estaría muy preocupado. Yo no me enamoro, ¿viste? Yo, no sé vos, ¿no? Pero a mí me cuestan 14%. A mí me cuentan que a ella, o sea, a Cristina no le cree más nada. Nadie le cree más nada. Eso, eso, por supuesto. Nadie, nadie. Eso, por supuesto. Ese es el problema. Cristina ve que la gente ya no le cree. Entonces, títere usado, títere descartado. ¿No? Títere usado, títere descartado. Está bien. No me sirve. Pero el que trajo al presidente que se lo lleve. Eso dijo Bernie. El que trajo al borracho que se lo lleve. Yo creo que se lo tiene que llevar el mandato. Coincide conmigo. Sí, coincide conmigo. Pero que Cristina se lo lleve definitivamente. Ah, sí, se lo lleva la historia. Y que al kirchnerismo se lo lleve la sociedad definitivamente. Se lo va a llevar, para mí, tal vez me equivoques, se lo va a llevar la historia. Mirá, quizás ocurra, hoy, ¿viste que las encuestas están muy parejas en tres? Sí. ¿No? En tres espacios están entre 20 y 30%. Sí, la de Opinaia decía eso. ¿No es cierto? Sí. Están ahí, entre 20 y 30, los tres espacios. Sí. Juntos por el cambio, los liberales o libertarios y el frente de todos. Sí. Mirá si se llega a dar una situación parecida a la de Colombia. En Colombia salió tercero, ¿quién? El uribismo. Sí, señor. Que viene gobernando Colombia hace 20 años. Sí, el oficialismo. El uribismo. Exactamente. Así como existe el kirchnerismo aquí, existe el uribismo. Sí, sí, la gente se hartó. Se canso. Se hartó, final de época, se terminó el uribismo. Y no lo vieron las encuestas. Ok. Entonces apareció un señor, Hernández, el ingeniero, el ingeniero. Sí, sí. Y está Petro, el de izquierda. Claro. Pero el uribismo quedó tercero, se terminó. Se terminó. Mirá si llega a pasar el año que viene algo parecido. Bueno. Que el kirchnerismo salga tercero y se terminó. Sería muy interesante. Te lo dije el otro día. Final de época, final de... Se terminó, listo. ¿Vos te acordás que yo te lo dije el otro día? ¿Y si el kirchnerismo sale tercero? Sí. ¿Y si el balotaje es entre juntos por el cambio y los libertarios? Puede ser. Puede ser. Tal vez no. Tal vez no. Hoy, la foto de hoy, de las encuestas, de lo que se habla, de lo que se charla, hoy la foto muestra eso. Dentro de un año vemos, qué sé yo, no sé, en agosto del año que viene vemos. ¿Por qué no subestimo nunca al, no al kirchnerismo, al peronismo? Porque todavía en las provincias, infran, ¿viste? El peronismo en Salta, el peronismo de Tucumán, es muy fuerte. Pero ese peronismo no va a apoyar de ninguna manera a un Cámpora o a una Cristina Fernández de Kirchner, o todo lo que implique y represente eso. Porque las elecciones las van a adelantar en las provincias. Claro, lo hablamos ayer. Lo hablamos ayer. Lo hablamos ayer. Puede ser, puede ser. Sería muy interesante ver al frente de todos tercero, fuera de la discusión del balotaje, rumbo al 2023. El año que viene van a ser 16 años de kirchnerato. Sí, 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 son 20 años. Si lo pensás desde el 2003, van a ser 20 años. Estuvo un plan sistemático de saqueo del país. Y le funcionó. Vinieron para saquear este país en 16 años. Mucho daño, mucho daño. Claro. Mucho daño. Bueno, y Alberto también habló de ustedes, de los medios. Ustedes, de los medios que le intoxican la cárcel. Vos no, vos afuera, ¿no? Yo afuera, yo afuera. Cuando habla de los periodistas, no habla de vos. No, de ninguna manera. Habla de mí, obviamente. De vos, golpista, neoliberal, gorila. Exactamente. Que le intoxican la cabeza a la gente. ¿Querés verlo? Dale. Mirá. Recuerdo que les contesté públicamente, ante algún requerimiento periodístico. Miren, la economía que se cae, se puede recuperar. La vida que se pierde, no. Y muchos me criticaron por eso. Y soporté bocinazos, casareolazos, quema de barbijos. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia. Estamos entre los mejores del mundo, entre los países que mejor afrontó el problema de la pandemia. Bueno, claro, esto no lo difunden, esto no lo cuentan, no lo cuentan. No lo cuentan, esto lo callan, lo silencian. Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos. Que todos los días siembran desánimo. Que nos muestran los argentinos exitosos que viven en lugares distintos del mundo, haciendo cosas en el mundo. Pero acá en Argentina, a los que nos quedamos, a la pandemia le pusimos el pecho. ¿Qué pecho le puso? Esto es una falta de respeto, perdóname. Una falta de respeto a los muertos del COVID. Una hija butés. Coincido con vos. Una falta de respeto violentísima. Perdoname, no me gusta. No, coincido. Una falta de respeto. No, coincido. Una falta de respeto. Quizás para la Organización Mundial de la Salud sea un buen manejo de la pandemia. Si es que existe ese informe. Supongamos que existe. ¿Sabrá la Organización Mundial de la Salud que aquí encerraron a la gente, nos encerraron a todos siete meses? Que aquí se robaron las vacunas, que aquí las primeras vacunas que llegaron se las pusieron los del partido de gobierno. Y que después, durante la pandemia hacían fiestas donde participaba el presidente. ¿Eso es un buen manejo? ¿Eso es un buen manejo? Igual, la OMS, no sé, yo no la tomo como parámetro de nada. Son de cuartos. De nada porque fueron los que fomentaron las cuarentenas largas en todo el mundo. Son de cuartos. Pero si le querés dar bola, 129 mil muertos, vacunación B, vacunación militante, vacunas que llegaron tarde, pelea con Pfizer. Llegamos a ser el puesto siete en cantidad de muertos. ¿De qué habla este presidente? Llegamos a ser el puesto ocho en contagios. Siete meses de cuarentena total. Un año con escuelas cerradas. Deliria a este presidente. Lo digo con el mayor respeto posible que se le puede tener a una persona que dice esto. Es una falta de respeto para las familias que perdieron un familiar. Pero lo digo absolutamente convencido de lo que estoy diciendo. No puede decir esto el presidente. Que fuimos un ejemplo. ¿Qué ejemplo? Fuimos de los peores del mundo, Eduardo. De los peores del mundo. Y si tan buena fue la gestión de la pandemia, ¿por qué lo ha hecho el ministro de salud? Claro. Bueno, a ver, que lo explique. Si fue la gestión ejemplar. Lo echó por el vacunatorio B, porque se afanaron y se pusieron ellos la vacuna primero. Lo echó por eso. ¿A vos te parece que el problema somos nosotros que le intoxicamos la cabeza a la gente? ¿Quién intoxicó a quién acá en la Argentina? No, a mí no. Perdóname, no me gusta nada. No, no, no. Cuando se meten con estos temas, no, no, nada. Me parecen muy bien. Nada, nada, nada. Bueno, igual tiene el lío, él le pega al periodismo. Con el periodismo propio tiene el lío. Con el periodismo militante de ellos. Tuiteó, ¿lo conoces a Navarro? Sí. Roberto Navarro. Mirá lo que tuiteó. Penosa participación de Gaby Cerruti en el gobierno. Huele... Habla de lo que no sabe, no tiene cintura política y encima intenta apretar periodistas. Apa, 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 apa. Bueno, a ver, eso apretar periodistas no sé, no sé a qué se refiere. Pero hoy hubo una situación fea en casa de gobierno. Desconozco. Contada por algunos periodistas. ¿Cómo es el tema? Pero un poquito. Sí, sí. Porque yo lo retuiteé porque me pareció realmente un hecho grave. Mirá. Que la portavoz del gobierno, dame un segundo. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Que lo busque. Navarro, recordemos, es el que le dijo meme a Alberto Fernández, ¿no? Sí. Digo, parece que no está todo muy... A ver si lo encuentro. Como que no... No hay buena vida. Casa Rosada, muy grave. Sí. Escribió Juan Pablo Peralta. Con un grado de violencia que nunca se vio en Casa Rosada, la portavoz Cerruti subió a la sala de periodistas mientras hacíamos sorteo para las únicas tres preguntas que deja hacer a Mansur. Tres. Hoy fue la... La reunión de gabinete. Ok. ¿Qué pasa si llamo a sus jefes y les digo que no bajan? Amenazó la señora... Ahí está. Los que esperamos somos nosotros. Pero según sus dichos, ustedes son periodistas y él es jefe de gabinete. No se lo hace esperar. Gritó desencajada. Me importa un carajo... Entre comillas. Me importa un carajo que estén haciendo un sorteo. Son unos irrespetuosos. El desprecio de la funcionaria es increíble. Irrespetuoso, le dijo. Gritó desencajada. Mirá. Y además amenazando con llamar a su jefe. Eso es medio de buchón. Es feo eso de llamar al jefe. Esto ocurrió hoy en Casa de Gobierno, denunciado por periodistas de la Casa. Esto de llamar al jefe es medio de... Mirá, Juan Pablo Peralta es justamente periodista acreditado en Casa de Rosada. Sí, es acreditado en Casa de Gobierno. Bueno, mirá vos qué linda, Gabriela. Pablo Peralta. Qué feo, la verdad. Me acabo de enterar, la verdad que no sabía. Destrato y maltrato. Qué feo, qué feo. A los periodistas de alguien que... Unas colegas... Claro, que fue periodista, ¿no? Fue periodista, Gabriela. Debería... Qué sé yo. Bueno, mirá, te quiero mostrar una encuesta de Alberto, ya que estamos hablando de este señor que no... Mirá cómo se le derrumbó la imagen positiva. Bueno, está bastante claro, ¿no? Sí, está claro. Ahora está en 14. 14. Hoy le preguntamos al encuestador que hizo esto, que se llama Mayol, de Opinadia. Me dice, nunca en la historia de la democracia un presidente tuvo tan baja imagen. Ni de la Rúa en su peor momento. Y en tan poco tiempo. Y en tan poco tiempo. Porque dos años y pico es poco tiempo. Claro. Es difícil gobernar con el 14%. Cuando te quedan un año y medio. Es muy difícil. Te quedan 18, 19 meses. Más si vos tenés una imagen tan abajo que estás peor que de la Rúa antes de que se vaya a... Claro. Sí, sí, sí. Es complicado. Ese es el dato que nos dio. Sí, sí, claro. Peor que de la Rúa en el peor momento de la Rúa. Lo tiene... Es un dato, no te podés pelear contra los datos. No, 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 no. Bueno, quizás por eso tiene ese desquicio. Claro. Quizás por eso se desorbita. Claro. Viste que se lo muestra desorbitado. Sí, 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 estás acá. Desquiciado. Y por lo que veo sus funcionarios también. Embroncado. Sin saber qué hacer. Un día dice que no va a la cumbre de las Américas. Otro día dice voy a armar una contracumbre con Maduro. Después se arrepiente y ahora va a la cumbre. Un día dice que va... Y ahora va a hablar con Biden. Un día dice que hay retenciones. Otro día dice que no hay retenciones. Exactamente. Un día Julián Domínguez los demiente. Otro día es un laberinto este gobierno. Es un despelote. Muy complicado. Hoy tuvimos reunión de gabinete a propósito de lo que decías. ¿Vos fuiste? No, pero fue la producción. Ah, como dice, tuvimos. Sí, sí, a mí me pareció lo mismo, Eduardo. No, ¿te sonó igual? No son igual. Dije, a la mierda. Yo también pensé que participabas de la reunión de gabinete. Veo que me hacen pichín juntos. No, de ninguna manera. No hay problema. Yo me lo banco. Es como cuando juega la selección y decís, hoy jugamos. Claro, hoy jugamos. Estuvo. Aramos dijo el mosquito. Aramos dijo el mosquito. Vieja frase de mi abuelo. La decía mi abuelo Arturo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Típico de los abuelos. Típico de los abuelos. Bueno, ¿y qué decisión tomaron? Ah, perdón. ¿Qué decisión tomamos? ¿Nosotros? ¿Los que integramos? ¿Una política de Estado? Yo renuncio a dos minutos y te viene este gobierno. No, la producción estuvo. Ah, ok. ¿Y sabés lo que hizo? El bar. El bar. Claro, el bar. Muy bien. Dale, dale. No, la producción estuvo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vencido, vencido totalmente. Y Vito Vé lo decía, hay que conseguir un psicólogo. No, no, no estaría mal. La verdad que no estaría nada, nada. ¿Te acuerdas cuando Alberto le sugería psicólogos a los periodistas? Sí, a Javier Díaz. El otro día lo recordaba. ¿Te acuerdas? Sí, Javier Díaz le preguntó por la inseguridad. Dijo, si es una sensación suya, vaya al psicólogo. El indivino, el presidente. Te puedo dar lo último, ya te dejo. Un video sobre Mayra Mendoza. Para mí, muy interesante. Es Kicillof, pero bueno, aparecen cosas mientras habla Kicillof. Exactamente, sí. Lo vi y me pareció muy lindo para compartir. Dale. El ataque a Mayra Mendoza como intendente de Quilmes se inició los primeros días de su gestión. Les quiero pedir que se den una vueltita por Quilmes y que vean cómo Mayra está dando vuelta la vida de los vecinos y vecinas de Quilmes. Salud, educación, infraestructura, vivienda, saneamiento, juventud, derechos humanos, ecología. Con tanto golpe, con tanta acusación, con tanta campaña negativa, con tanto marketing y medio de comunicación trabajando, no hace más que reafirmar nuestra convicción de que Mayra Mendoza es la intendente que Quilmes necesita. Bueno, intendente. Que Quilmes necesita y que está cambiando Quilmes. Eso es lo que le jode, Mayra. Ahí está, totalmente. Eso es lo que nos jode. Eso es lo que nos jode. Gran gestión la de Mayra. Totalmente. Qué bien que está Quilmes. ¿Está visto una vuelta por Quilmes? Ahí está. Divino, divino. Pipí cucú. Pipí cucú lo tiene. Divino. Divino, todo limpito. Hoy mostré lo que comen los chicos en los colegios en Quilmes. Ah, no, lo vi, no lo vi eso. Gran gestión de Kicillofche con los colegios. Mirá que lindo, muy bien. Mirá que linda comida para los chicos. Mirá que bueno. Gran gestión de Kicillof. No hay estufas, se cagan de frío. Exactamente. Bueno, son detalles, ¿no? Bien Quilmes y bien Kicillof, ¿eh? No van los chicos a las clases porque hace frío, ¿no? Porque no tienen una estufa. Pero son detalles. Como dijo Alberto, ¿a quién le importa el alcolegio? Es que nosotros estamos, la verdad, estamos sembrando el desánimo en la sociedad. El odio. Te quieren confundir. Exactamente. Te quieren confundir. Exactamente. Te quieren confundir. Igual, a vos te lo digo, mirándote a los ojos. Con Mayra no se jode, viejo. Exactamente. Mirá, con Mayra no se jode. Dale. Con Mayra no se jode. Con Mayra no se jode. Con Mayra no se jode. No se jode. Con Mayra no se jode. Con Mayra no se jode. Bueno. Bueno, con Mayra no se jode. Estoy muy intimidado, ¿eh? Me parece que no voy a hablar más de Mayra Mendoza a partir de esto. Exactamente. Me hace acordar a cuando, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Es más o menos eso. Es lo mismo. Es más o menos. Es más o menos. Fíjate, fíjate. Mirá, mirá. ¡Qué quilombo se va a armar! ¡Qué bolina, qué bolina! No te lo decimos más, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Hoy, en un día pleno. Pensar que eso era casi todos los días en la casa de gobierno. Todos los días. El patio militante. ¿Te acordás? Sí, llenaban el patio. Siempre me tocaba en el noticiero. ¿Sí? Cadena. Te clavaban. Cadena, seis de la tarde. Claro. Te lo hacía a propósito. Sí, tremendo. A vos te... Ah, che, ¿a qué hora va Feinbaum? Vamos a meter la cadena. Tremendo, tremendo. No, y le ponían a la nata al partido. Exactamente, fútbol. A propósito. Insoportable. Le ponían River o Boca para... No, tremendo. Qué momento. Qué muchacho. Bueno, querido mío. Bueno, querido. Bye. Un abrazo. Señores, arrancamos, dale. ¡Gracias!